Como Roma. Sí, porque esto es así. A ver. En los últimos días, a partir de la separación hace tres semanas de Roger King, que nosotros abrimos este espacio hablando de esa separación, empezaron a circular cualquier cantidad de nombres que están vinculados con la vida sentimental, azarosa vida sentimental de la China Suárez. Y edades. Azarosa. Y edades. Y vamos a desembocar con un nombre que es el de Rodo Lamboglia. Rodo Lamboglia lo mencionó Janina ayer en LAM, diciendo que es la nueva pareja o la nueva persona... Quiero ver si lo conozco. Exacto. Es buena el nombre. Que estaría con la China Suárez. Es un señor productor. Y la China Suárez, cansada de que le endilguen romance o cuanto señor soltero anda por ahí, tomó la determinación de utilizar las redes sociales... Pero primero escuchamos que decía Janina. Vamos a escuchar a Janina y después vamos a contar qué pasa con la China Suárez. A ver. Podemos decir... No le quiero poner título, pero el nuevo amor de la China Suárez es nuevo. ¿Puedo decirlo a mi forma? A ver. El nuevo Garche. ¿Tiene 60? No tiene, tiene 46 años. ¿50? ¿46? Ah, un pibe. Es argentino, vive en Miami, se llama Rodo Lombaglia. Rodo Lombaglia. A verlo... Tiene dos productoras. Es la persona dulce de la productora Burke, que es argentino. ¿Este es Rodo? ¿Este es Rodo? Este es Rodo. Él ahora está en Madrid. Él vive en Miami, en Key Biscayne. Tiene un departamento, una cuestión de respeto, no voy a decir todavía el valor. Tengo hasta las fotos del living, el baño, la cama. Pero mucha plata tiene. El departamento más barato en esa torre sale 2.900.000 dólares. Ah, entonces hay más... Tiene esta película que ella hizo en octubre... No, en octubre no, antes. En junio o julio, que grabó con Furriel el año pasado, que todavía no se estrenó. Ahí lo habría conocido. Se conocieron, el productor de la película. Y es la persona que lo llevó a Qatar a hacer el especial de la China Qatar, que no sé para qué sirvió. Así todo lo ponen en Star Plus. Las mujeres habrían empezado a agarchar en octubre cuando fueron a Qatar. Pero no estaba con Rusher. Estaba de novia con Rusher. Y el auto... Habla de ella como una mujer libre. ¿Y por esto la dejó Rusher? Empiezan, pero fue una cosita de Qatar. Lo que pasa en Qatar, queda en Qatar. Después de Qatar, ella hace otro viaje relámpago en un momento a Montevideo, que no tengo la fecha. Se vuelven a ver. Y de ahí sale el rumor. Ella lo ve ahí en Montevideo. Cuando vuelve a Buenos Aires, en el verano, Rusher se entera. Lo negó, lo negó, lo negó. Encontró, parece que las pruebas. Y ahí Rusher la deja. Mi fuente me dice, él se muere si sale esto a la luz. Quiero aclarar que no viene del entorno de la China, viene de él. Mucha data de Yanina. Mucha data. Mucha data, mucha precisión, mucha cosa. Sí, muy precisa en cuanto al lugar. Hay que decir una cosa. Da la casualidad que la China también hasta, por lo menos hace unas horas, estaba en Miami. Porque fue por una cuestión de trabajo y después se está bajando a Brasil también por cuestiones laborales. Pero la China, ya cansada, según ella, de que el Endil en cuanto a Román se han dado vuelta por el medio, utilizó sus redes sociales, inclusive subiendo audios de este señor, de Rodo, donde, entre otras cosas, dice, me están endilgando un romance con vos, me estás espantando a la gente que me interesa, dice Rodo, en eso. Pero bueno, tenemos un antecedente. La China es normalmente muy negadora de todo. Y después sigue confirmándose las cosas. Claro, claro. Ya le pasó de haber negado algo y vivo. Por eso te digo. Hazte fama y echa de dormir. ¿Este señor es el que dijo Coppola? No, Coppola, yo hablé con Guillermo. Bueno, bueno, no entiendo nada. ¿Qué pasó con Coppola? Otra. A ver, el lunes, en Intrusos, que ese día condujo Marcela Tauro, Marcela contó, estando invitado Guillermo Coppola, que además son compañeros en la misma radio, de que a ella se le había acercado un señor en un bar y le había contado el romance del Tachina Soles con un señor grande de 60 años. Sub-60. Sub-60. Tampoco tan grande. Coppola asintió, asintió esta historia. La China se comunica con Coppola totalmente desquiciada, diciéndole cómo vos vas a avalar algo que es una mentira, que eso... Y Coppola terminó admitiendo, mirá, no podía desautorizar a la conductora. Le seguí el juego. Lo que sí te digo, que yo estaba en ese momento, cuando el señor se le acercó y le contó esto a Marcela. Claro, claro, o sea, es testigo de que alguien vino a hacer un chisme. Pero ¿por qué a Coppola? ¿Por qué lo encara a Coppola y no a Marcela? Porque con Marcela ya hubo rispideces hace tiempo, se cruzaron mal a propósito de esto así de vuelta, qué hace la China, qué sí, qué no, qué mañana... Yo quiero hablar con la China. A mí lo que me parece muy raro es que Yarina tire tanta info, sabiendo que el otro lado... Fue muy precisa. Sí, fue muy precisa. Fue muy precisa. Conjugación de los verbos. ¿Quién me ha inventado? Bueno, a ver, dijo, habrían empezado a... Se entendió, se entendió que habían empezado a hacer, que habrían empezado a hacer en octubre. Además, perdón, el dato menor, no es menor, es que en ese momento estaba con Roger Kine. Eso es lo que... O sea, no es un dato menor. Y él, Charlie, porque yo en el relato un poco me perdí. Porque lo que dice Yarina es, no fue un tercero en discordia, la separación se da después. Hace las cuentas. Pero sí le fue infiel con él, le habría sido infiel. Claro, y es lo que dice después Yarina, que uno de los motivos por los cuales Roger Kine la deja es porque se entera del episodio. ¿Con el señor Rodo? Con el señor Rodo. Al principio. Es el de la foto, perdón, el de la foto que está ahí, es el famoso Rodo. ¿A qué se dedica el señor? La pobreza es productor. Ah, se parece a Ricky Sarkand. Sí, le veía cara conocida, pero no es Ricky Sarkand. Le mando un beso, pero tiene un aire. Bien, ¿qué dijo la China? ¿Qué dijo la China? ¿Qué dijo la China? Hizo el descargo y empezó medio con ironía. Bueno, yo tengo, no tengo un novio. ¿Lo tenemos o no? No tengo dos, no tengo dos. Lo tenemos, por supuesto. ¿Lo tenemos? Quiero saber qué dice. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un último momento. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Puedo? Me está escribiendo Janina Latorre. Bien. Me dice, no es el novio, simplemente... ¿No? Un tachangó. Un tachangó. Un tachangó. Un tachangó. Un sinónimo. Roger se enteró y la dejó. Tiene una productora, hace películas y series, pero remarquemos que no es el novio. Ok. Ahora Janina. Claro, claro, no es el novio, pero habría sido el tachangó en un momento. No, no, como que están. A ver, fue el detonante de la ruptura sentimental con Roger King, lo cual no es poco, porque ella admitió hace poco que ella quería seguir con Roger, que fue Roger quien pateó el tablero. Bueno, ya está, lo pateó y ahora está sola. ¿Y por qué no puede tener un tachangó? Ella lo seguía bancando. Tachangó. Me está diciendo que estuvo justamente este fin de semana con él en Miami. Acabo de decir. Perdón, Nati, lo acabo de decir. Sí, la data de Monty acá, che. Vamos a escuchar el descargo de la China Suárez. A ver. ¿No lo tenemos? No, todavía no. Ahí está. Ahí está. A ver, ¿qué tiene la China para decirnos? ¿Qué pasó, China? El posteo. Está colgado. Sí. Esto es parte de un video, es lo que escribe. Sí, es parte del posteo. Bueno, ¿qué dice el posteo? Nada, es joroba con eso. A ver, ¿cuántos novios tengo? Uno, dos, tres, díganme. Porque todos los días me entero por los medios cuántos novios estoy teniendo. Exactamente. Y pone una encuesta, a modo de chiste, de decir, bueno, a ver, no, ahí para que en este tipo te... ¿No les da un poco de duda de que todos los últimos trabajos de la China fueron en Miami? Con él. Los últimos. Bueno, pero hay muchos documentales. Ay, no sé, Arpía, mita. Hay muchos documentales, querida. Sí. ¿No? ¿Ah? No. Mucha plataforma. A vos te da sospecha. A mí me da sospecha. Y además, Janina cuando tira algo y no te dice que se prueba, yo te recomiendo que no lo niegues.